bueno mi gente abajo en la descripción tendrán una página llamada battle fight donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo hola qué tal amigos cómo están bittercitos y bitter cracks cómo me les va el día de hoy yo por mi parte bastante contento ya que la primera parte de este vídeo que verán hoy superó los 40.000 likes y ese pasaría a ser el vídeo con más likes en mi canal y es gracias a ustedes como recompensa había prometido a que si llegábamos a superar la meta de likes mostraría mi cara junto a andreita en un vídeo y bueno lo prometido es deuda pero se me complica bastante grabar ya que donde vivo hay mucho ruido para hacerles un vídeo así ya que los vídeos que les hago es filtrando un audio con un micrófono especial pero prometo que apenas podamos iremos a grabar a otro lado un vídeo mostrando nuestras caras junto a andreita como muchos deben de saber free fire con el pasar del tiempo siempre trata de innovar y meter cosas al juego que nos den una nueva experiencia y bueno hay veces en las que no sale como ellos esperaban así que para el vídeo del día de hoy deseo traerles un top de 4 cosas que cari no hizo mal queriendo hacer bien ustedes me entienden verdad y si aún no has visto la primera parte pues no te preocupes que después de este vídeo puedes ir a verlo y bueno una vez dicho todo eso no se os diga más y vamos con la intro una de las cosas que sorprendió a la comunidad de free fire es la llegada de cr7 el juego y con ella su colaboración más novedosa del año con esta colaboración trajeron al personaje más fuerte del juego llamado cronos cuya habilidad como muchos deben de saber es crear un campo de fuerza que te cubre de los enemigos o sea del daño de los enemigos y aparte una súper velocidad que te permite mover de manera insana por un límite de tiempo ahora ya se preguntarán ustedes por qué es r7 alias crono está en este top y resulta que con el pasar del tiempo crono llegó a la tienda del juego con un precio de mil diamantes el problema aquí es lo chetado lo rota que está su habilidad o lo roto que está el personaje a tal punto en el que se volvió parte de los jugadores competitivos dentro del juego y si no me creen pues pueden ver el último torneo que hubo en el cual participé junto al torneo de celica donde todo el mundo tenía cronos y me incluyo todo aquel que tiene el personaje de cr7 dentro del juego se lo equipa dejando a un lado a quien en sus tiempos fue el mejor personaje del juego ya saben a quién me refiero a algo hoy en día no hay torneo competitivo donde no se lo equipen al menos que lo prohiban incluso en duelo de escuadras y hasta en clasificatoria lo puedes ver crono está invadiendo el juego por completo está tomando la posición de todos los personajes y se está llevando el crédito el poder que tiene este personaje y lo fuerte que está hace que se vuelva por completo un personaje pay to win y a su vez convierte a free fire una vez más en un juego que se paga para ganar ya que acceder a este personaje es bastante costoso en la actualidad crono está pasando de ser una colaboración muy buena y llamativa a ser un error muy grande por parte de garena debido a lo fuerte que está este personaje a tal punto en el que muchos dentro de la comunidad están empezando a odiarlo y me incluyo me gustaría saber cuántos de ustedes odian cuando el enemigo les activa al crono y los termina bajando de forma fácil y rápida o sea tú estás convencido de que el enemigo está al descubierto y lo puedes disparar pero el enemigo activa crono y olvídate que te termina tumbando a ti a la actualidad de free fire los pases élites son bastante importantes tener en la colección los premios que hay dentro son los que nos motivan a querer comprarlo y otra de las razones más importantes por el cual queremos tenerlo es para que nos puedan ver en la tabla de posición como el primer lugar con más medallas de todos y así presumir nuestras sexys vestimentas es por eso que las medallas dentro de los pases élites son el objetivo principal y así mismo el siguiente tema de este vídeo como ya sabemos la forma de conseguir medallas dentro del juego es haciendo misiones que podemos ver en el apartado dentro del juego en las cuales podemos conseguir medallas bajando gente en modo clásico comiendo hongos y muchas cosas más las cuales son misiones medias raras pero que te dan medallas eso importa pero lo que hoy en día free fire hizo mal queriendo hacer bien es la forma en cómo se consiguen las medallas en la actualidad ya que antes las formas de conseguirlas como había dicho era haciendo las misiones que el juego te ponía pero hoy en día cambiaron de forma drástica y que no muchos en la comunidad están de acuerdo ya que aparte de las misiones diarias tienes las misiones semanales las cuales como es obvio son las misiones de la semana y si eres un jugador bastante activo en el juego y eres uno de los que les gusta hacer misiones para ganar medallas el hecho de tener misiones semanales no ayuda en nada ya que tienes que esperar una semana para hacerlo entonces no tiene mucho sentido el tener que esperar una semana entera para poder seguir con las siguientes misiones ya que te salen bloqueadas entonces esto pasó a ser algo que intentaron hacer bien y con el tiempo terminó saliendo mal y si volvemos a tocar el tema de los pases élites pues free fire se ha vuelto un poco constante de sus anteriores éxitos ya sean los trajes reciclados y otras cosas más que como dato curioso pues tenemos los dos últimos trajes que llegarán pronto al juego que como nos damos cuenta están bastante inspirados en unos trajes que ya hemos visto antes y que antes tuvieron bastante éxito y eran bastante deseados o sea díganme que no se parecen el uno al otro pues sí y bastante pero volviendo al tema el hecho de renovar pases élites y sacar una versión 2.0 es algo que nos da mucho que pensar pero bueno un error por parte de garena es esa el querer sacar versiones 2.0 de pases élites que antes tuvieron un éxito completo y si siguen así pues no me va a sorprender que quieran sacar una versión 2.0 hasta de un pase sakura como por ejemplo los pases élite que indirectamente trataron de renovar con un 2.0 pero disimularon o sea trataron de copiarse de su anterior pase élite pero ya no le pusieron 2.0 como el caso de estos dos pases élites que están viendo en pantalla díganme que no quisieron inspirarse de su anterior pase élite la verdad que si están bastante inspirados en ellos y bueno la idea de renovar pases élites no es algo que nos guste a todos en la comunidad y más aún si las versiones 2.0 terminan siendo peores que la primera versión o sea hay mejores opciones no creen así que me gustaría saber cuántos de aquí les gusta que saquen versiones 2.0 y a cuantos aquí no les gusta que saquen versiones 2.0 de los pases élite y como pregunta del día tenemos a facundo guzmán que nos comenta tú recibes premios de influencer de garena y bueno es que en algunos vídeos he dicho que desde el mes de octubre garena me hizo parte de sus influencers por lo cual como ya muchos deben de saber recibo beneficios los cuales son pases élite armas personajes trajes y muchas cosas más las cuales si se podría decir que recibo premios de parte de garena así mismo las alas y diamantes mensuales pero una de las cosas más importantes que garena me da es la oportunidad de hacer torneos para poder regalar muchas cosas a los suscriptores así que no sólo yo recibo premios sino que ustedes también algo que se convirtió en una mala idea por parte de garena tiene que ver ahora con duelo de escuadra mi gente el juego que más nos encanta y resulta que antes al terminar una partida y hacer un bulla dentro del duelo de escuadras podías hacer todo lo que tú quieras celebrar de la manera que más te guste hacer emotes de diferentes formas disparar a los cielos hacer movimientos insanos poner la pared agachado de todo un poco la verdad tú podías celebrar de la forma que tú quieras y bueno ustedes ya saben porque de verdad ustedes han de haber jugado en esos tiempos incluso no fue hace mucho tiempo atrás recién hace poco actualizaron eso y de seguros de haber hecho un bulla en duelo de escuadras no entonces sabes a lo que me refiero pero todo eso cambió de una manera inesperada y la verdad es que no nos gusta a mi opinión personal no me gusta garena no me gusta resulta que ahora después de hacer un bulla en duelo de escuadras tu personaje hace el emote que tienes como principal en tu lista eso quiere decir que lo único que puedes hacer después de ganar el duelo de escuadras es correr por todo el mapa como chivo loco o detenerte y hacer tu emote principal nada más sé que parece absurdo que esto llegue a molestarme pero no soy el único que está de acuerdo en esto es bastante feo que ya no podamos hacer nada después de hacer un bulla es más si de casualidad te quedas agachado después del bulla pues te quedas así de largo hasta salir de la partida y eso es algo que a nadie le gusta así que me gustaría saber si ustedes piensan al igual que yo el hecho de que este pequeño cambio por parte de free fire terminó siendo una mala decisión la implementación de las mascotas con el tiempo también fue parte fundamental dentro del juego incluso tienen bastante desempeño y además se ven bien bonitas a nuestro lado con el tiempo han habido muchas formas de conseguir mascotas ya sean comprándolas a través de la tienda del juego en eventos de recarga que también hay bastantes o también por medio de ofertas hay algunas formas de conseguir una mascota así que es imposible que no tengas una pero a pesar de todo esto el que existan las mascotas tiene un pequeño inconveniente en free fire y es el hecho de tener que alimentarlas como que si el juego fuera un tamagotchi y en realidad eso de tener que subirlas de nivel con comida me parece algo fuera de lugar aparte de que hay que gastar diamantes para obtenerla o si no puedes obtener las latas de mascotas pero en premios de relleno cosa que tampoco nos gusta que nos den latas de mascota sea comida para mascotas como relleno en premios ok algo absurdo porque es otro motivo para gastar diamantes innecesarios dentro del juego porque eso de estar evolucionando la mascota creo que no va bien en free fire y eso es algo que no todos dentro del juego quieren o sea gastar diamantes de a por gusto y si mi gente bella estas han sido hasta ahora otras cuatro cosas que arena hizo mal queriendo hacer bien con respecto a todo esto opino que deberían concentrarse mejor en otras cosas dentro del juego a que seguir implementando cosas ya que sólo obligan a gastar diamantes bueno ya sabes que si te gustó el vídeo dale tu buen like si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y bueno un placer haberles traído este contenido así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós